Y con afecto, para Samuel Alarcón Ay señor pescador, usted que busque en la playa No ve que es de madrugada, dígame señor Si soy yo, he perdido mi barca También perdí mi atarraya y hundió un corazón Si supieran que fueron mi vida, todo mi existir Era pan de mi mesa, mi vino, todo mi vivir Sentí el mundo que se vino encima, todo contra mi Ya no puedo olvidarla con nada, me parece el fin Y usted, y usted que busca señor, por Dios Y usted, y usted que busca señor, por Dios Y usted que busca señor Yo, yo también amaba lo mejor de mi alma Pero un día se fue Dando espalda a mis palabras Cayó mi guitarra y solo me quedé Hoy, yo vuelvo a buscarla Quisiera tocarla, la quisiera ver Como ahora siento las aguas Llegan a la playa y mojan mis pies ¿Ve usted? Por eso es que yo he vuelto señor pescador Por eso es que yo he vuelto buscando ese amor Por eso es que yo he vuelto señor pescador Por eso es que yo he vuelto buscando ese amor Karen, Dayana y Humaldo Javier Los testigos de Frenca Teror Ay Ay Música Yo le quise mentir, en palabras consoladas Le dije que él esperara y él me dijo que no No señor, ya no viene mi barca Ni vendrá mi atarraya, tanto tiempo pasó Sabe bien que no puedo, no quiero, no quiero seguir Nada gano esperando que vuelva, si no ha de venir Ni mil soles brillando en el cielo, no hay luz para mí Yo presiento viendo un mar de levas, se acerca mi fin Y usted, si usted se queda señor, de aquí, aunque esté triste me voy Yo me quedo en la playa, a ver si mañana, señor pescador Traiga las aguas mi amada, también mi guitarra, que son mi pasión Él no me dijo más nada, bajo su mirada, triste se marchó Y aunque esté el mar en picada, vuelva marejada Aquí estaré yo, y a usted Le deseo buena suerte, señor pescador Aunque conmigo queda una vana ilusión Adiós querido amigo, señor pescador Quizás un día termina conmigo el dolor A los medios, Rafa y Toño Japón